...todo el país, en relación a la lucha contra el COVID-19 que se viene librando. En primera instancia, la doctora Lourdes Moreno, jefa nacional de Epidemiología, tiene el reporte para el día de hoy. Doctora. Buenas tardes, equipo Panamá. Para el día de hoy, 6 de junio, la OMS reporta 6.772.361 casos confirmados a nivel global. De ellos, 395.703 corresponden a defunciones acumuladas con un porcentaje de letalidad de 5.84. En cuanto a la situación del COVID-19 en Panamá, hoy en su día 89, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica reporta 16.004 casos acumulados confirmados, de los cuales 541 son nuevos casos. Tenemos 76.003 pruebas acumuladas, de las cuales 1.772 son nuevas pruebas. Asimismo, el Sistema de Vigilancia reporta en aislamiento domiciliario y en hoteles 5.095 personas, de las cuales 623 están en hoteles hospital. hospitalizados, tenemos un total de 405 personas, reportadas en sala 323 y en unidades de cuidados intensivos 82. Para el día de hoy, lamentablemente, reportamos 386 defunciones, lo que nos indica 16 nuevas defunciones para el día de hoy. En cuanto a la cantidad de pruebas que se han realizado, 76.003 de ellas, el 76% son negativas, 57.480. 24% son positivas, 18.523. Se ha alcanzado un total de 1.776 pruebas por 100.000 habitantes. En cuanto al número de casos y defunciones según grupo de edad, reportamos en menores de 20 años, 1.724 casos, de 20 a 39 años, 7.043 casos, de 40 a 59 años, 5.131 casos, de 60 a 79 años, 1.769 y en mayores de 80 años, 337. En cuanto al número de defunciones según grupo de edad, en menores de 20 años, reportamos 7 defunciones acumuladas de 20 a 39 años, 27 defunciones acumuladas de 40 a 59 años, 74, de 60 a 79 años, 182 y en mayores de 80 años, 96. Cabe destacar que las defunciones se dieron 7 en el complejo hospitalario, de los cuales tenían problemas metabólicos o enfermedades que los hacían tener un factor de riesgo, 6 de ellos. En el Nicolás Solano también hubo defunciones, 3, también tenían factor de riesgo como edad e hipertensión arterial. En el Irma de Lourdes Sanetatos también se dieron 3 defunciones, tenían como factor de riesgo la edad. Una en Gunayala, cuyo factor de riesgo fue edad. Y en el hospital Rafael Hernández, que tenía pues situación también de carácter metabólico. Licenciado Aris. Luego de escuchar a la doctora Lourdes Moreno y en relación a su informe epidemiológico, la directora general de salud del Ministerio de Salud, la doctora Nadia Porcel, tendrá entonces a continuación un importante anuncio que hacerle al país. Doctora Porcel. Muy buenas noches. Comunicado 103, movilidad restringida en Panamá y Panamá Oeste. Luego de evaluar el reporte de los nuevos casos positivos registrados en los últimos días en Panamá, al igual que el relajamiento en el cumplimiento del uso de mascarillas, el distanciamiento físico en el transporte público y en las filas para ingresar a los comercios, aunado a la alta movilidad de personas hacia el interior de la República, exponiéndose a la propagación del virus, el Ministerio de Salud comunica que a partir de este lunes 8 de junio, se retornará a la medida de restricción de movilidad por horarios de acuerdo al sexo y número de cédula en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, como previamente estaba establecido. Es importante recalcar que la apertura de las empresas del bloque 2 se mantiene, reforzando el seguimiento y evaluación de las guías y protocolos de bioseguridad dictaminadas por el Ministerio de Salud en coordinación con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Comercio y la Caja de Seguro Social. Esta serie de medidas se tomaron esta tarde, de este sábado 6 de junio, luego de una reunión sostenida por la Ministra de Salud, Rosario Turner, y su equipo de trabajo, la Ministra Consejera, Eira Ruiz, el Director de la Caja del Seguro Social, Enrique Lao Cortés, Juan Pascale, Director del Instituto Conmemorativo Gorgas y el Cuerpo Multidisciplinario de Asesores COVID-19. Panamá tiene aún una oportunidad de ganarle la batalla al COVID-19, toda vez que el sistema de salud no ha colapsado. Pero de continuarse con el comportamiento observado durante esta semana, con el incremento de número de casos, podría agotarse la disponibilidad de recursos esenciales para la atención de la población, tales como camas y ventiladores, al igual que se desgastaría el recurso humano que día a día lucha contra esta pandemia. El MinSA reitera que este fin de semana, las provincias de Panamá y Panamá Oeste, el toque de queda queda extendido. Se verificará de 5 de la tarde de hoy sábado hasta el lunes 8 de junio, hasta las 5 de la madrugada. Paralelamente, como parte del proceso de reforzamiento del sistema de atención en las zonas donde se concentra el mayor número de casos COVID-19 positivos, el Ministerio de Salud extendió el horario de toma de muestras de hisopados en los centros de salud de los corregimientos de Calidonia, 24 de diciembre, Chilibre, Alcalde Díaz y El Chorrillo. La extensión de horario inició a regir a partir de hoy sábado 6 de junio desde las 7 de la mañana a las 3 de la tarde y busca agilizar la toma de muestra en estos puntos de la capital y así dar atención oportuna a quienes resulten positivos en la región de Panamá Norte, Panamá Este y el centro de la capital. Este sábado, además, en una acción interinstitucional, se procedió a entregar mascarillas de tela en la comunidad del Tecal, en Arrayán, donde se hicieron pruebas de hisopados y se concienció a los residentes del sector sobre las medidas de higiene, al igual que la importancia del distanciamiento físico del lavado de manos con agua y jabón. Muchas gracias. Cuídate, Panamá. Luego de escuchar las palabras de la doctora Nadia Porcel, directora general de Salud del Ministerio de Salud, les reiteramos, la restricción de movilidad para los horarios de acuerdo al sexo y número de cédula será de estricto cumplimiento en las provincias de Panamá y Panamá Oeste a partir del próximo lunes. Igualmente, el Ministerio de Salud informa que se ha extendido la toma de muestras en horarios de 7 a 3 de la tarde en los centros de salud de los corregimientos de Calidonia, 24 de diciembre, Chilibre, Alcalde Díaz y El Chorrillo para todo aquel que necesita ir y hacerse una prueba de hisopado pueda concurrir a estos centros de salud. Con esta información damos por concluido este anuncio del Ministerio de Salud. A todos ustedes, muy buenas noches y muchas gracias.